Necesito en este caso compartir con ustedes ciertas experiencias. Ayer me tocó nuevamente estar en el barrio Las Antenas, en La Matanza. Ayer fue un día caótico en el barrio Las Antenas. Caótico, caótico. Hace siete días que empezó esta historia donde quedó a la luz pública la intención narco de entrar a este barrio porque está muy cerca de la autopista porque logísticamente ya tienen otros barrios tomados, absolutamente tomados. Este Chaquichán, esta basura que compite con otras basuras, con muchísimo poder, muchísima plata y muchísimo armamento. Y necesitan este barrio para su logística de miseria, de caos, de quemarle el cerebro a los pibes. De vender droga. Y claro, ellos se mueven con tanta impunidad, entran a los tiros, al barrio, diciendo bueno, a ver, vamos a tomar esta casa. ¿Quién vive acá? Bueno, sacalo. Acá a partir de ahora elegimos que esta casa dentro del barrio va a ser nuestro búnker donde vamos a distribuir la droga, donde va a venir la gente a comprar. La gente que está acá, sacala. ¿Y cómo? ¿Le preguntan? No, con ametralladora. O te vas o te liquido. No hay mucha vuelta. ¿Por qué tienen tanto poder para hacer lo que hacen? Porque la policía es cómplice. La policía cobra un diezmo. Ya, esto es público. No te estoy contando algo de una investigación subterránea. No, lo saben todos. Todo el mundo lo sabe. Es totalmente impune esto y viene pasando de hace mucho tiempo. Hace una semana que arrancó esto y está cada vez peor. Claro, porque ya molestamos los periodistas. Y ya empiezan otras etapas. Al principio hasta les parece simpático que nosotros contemos lo que está pasando. Porque es casi hasta una forma de presión. Pero aparecieron estas mujeres valientes en el barrio, encapuchadas, diciendo nosotros no vamos a permitir que le arruinen la vida a los pibes de este barrio. Vamos a luchar. Y ahí se le complicó un poquito la cosa. Pero un poquito. Insisto. Yo creo que a esta gente tiene tanto poder, tanta vinculación policial, política, etc. Que hasta le parece divertido ver esto en la tele. Pasó un día, pasó dos, pasó... Ya el séptimo día se le complica porque ya necesitan que el negocio empiece a caminar. Entonces ayer directamente mandaron a apretar a los periodistas. Mandaron un grupo, ¿no? Bueno, cuando ven un grupo, afánenlo. Un equipo periodístico, afánenlo. Imagínate lo que te mandan, ¿no? Te mandan cualquier cosa. Que están también pasados, quemados. Bueno, y ahí atacaron a varios colegas de distintos medios. En un momento de la tarde me metí. Vos dirás, ¿estás loco? Sí, estoy loco. Pues sí, ya sé, qué sé yo. Yo creo que el periodismo tiene que estar con la gente. Yo no las voy a abandonar. Porque les prometí, además, no abandonarlas y visibilizar la problemática que viven. Así que me metí por uno de los costados con un camarógrafo. Bueno, pudimos hacer un pequeño informe. Salimos porque es peligrosísimo. Y después a la noche presenté ese informe en vivo allí. En la puerta del barrio. Nelson Castro tuvo palabras muy lindas hacia mi laburo. Pero, insisto, no me quiero poner como referencia porque me da hasta vergüenza y pudor. Yo hago simplemente lo que considero que tengo que hacer como periodista. Ahora, y aquí viene la pregunta que te hago. Y me hago y me fui a dormir con esta pregunta en la cabeza. Lo loco no es que esté Gustavo Tubio ahí. Lo loco es que no esté el Estado ahí después de siete días. Yo no lo pude contar. Por eso aprovecho el programa que quiero tanto en la trinchera para explicar algunas cosas que quizás en la tele no tengo tiempo. A mí me hubiera gustado tener un minutito más para explicar esto. A veces en televisión es todo tan rápido. Nosotros estamos ahí porque visibilizamos la problemática de la gente. Una vez que se visualiza esta problemática, tiene que estar el Estado. ¿A ustedes les parece que después de siete días en esa callecita de entrada, ese barrio, estuviera yo solo con mi camarógrafo? Que no haya un agacebo. Es la municipalidad de La Matanza. Es una de las municipalidades más grandes del país. Solo La Matanza maneja un presupuesto mayor que el de varias provincias argentinas. En algunos casos, algunas provincias juntas no llegan al presupuesto que maneja La Matanza. ¿A vos te parece que en esa zona no podés poner un agacebo, no podés llevar la gendarmería, no podés poner presencia activa, eficaz, eficiente? Los comedores de ese barrio no funcionan hace una semana. Hay gente que vive allí y está sin comer. No hay nadie del Estado ahí ayudando a estas mujeres. Nadie. No están. Y no van a estar. Y no van a estar porque están prendidos en la joda. Y entonces uno se levanta hoy después de haber vivido ese día tan oscuro y sueña utópicamente que quizás las autoridades se conmuevan ante la realidad de estas mujeres, de estas madres, y algo digan desde la suma del poder. Y hoy la escuchás a Gabriela Cerruti, por eso te decía en la apertura que hoy habló, diciéndole de todo menos lindo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer habló el presidente, fue realmente vergonzoso el discurso del presidente, diciendo que la Corte Suprema de Justicia no tiene injerencia en este tema cuando sí lo tiene. Hemos hablado con constitucionalistas, cualquiera que conozca algo de leyes, el propio presidente es abogado y profesor universitario, sabe perfectamente que una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia es esta, analizar constitucionalmente ciertos temas. Y lo que está pasando en Tucumán y en San Juan es de análisis constitucional, porque justamente el espíritu de las constituciones provinciales indica claramente que no te puedes perpetuar en el poder. Y lo que hace Mansur en Tucumán, por ejemplo, es hacerlo porque se echó cinco periodos. ¿Qué discusión puede haber al respecto? Ninguna. Y estamos en esa historia, en esa cosa chiquita. No porque el presidente de la Corte en la cumbre de Amcham, las empresas norteamericanas que tienen ciertos intereses, habló, ciertos intereses en la Argentina de inversión, habló y dijo que hay problemas económicos. ¿Cómo va a hablar el presidente de la Corte? ¿Tiene problemas económicos? Si no sabe nada de eso. ¿Vos te das cuenta del chiquitaje del nivel discursivo de la vocera a la que la mandan a decir eso? No es que se le ocurrió a Gabriela. Alguien le dijo, no, andá y decí que el presidente de la Corte, que Rosati habló y dijo que hay problemas económicos. Y decíle que está mal. Andá, pegale. Ella va y le pega. Uy, qué bárbaro. Qué inteligentes. Qué políticos de primera. Son una vergüenza. Cada día me dan más vergüenza. Cada día me dan más vergüenza porque nuestra gente se muere de hambre. Está rodeada por los narcos. Están vendiendo falopa de mierda. Están quemando la juventud argentina. 50% de pobreza en este país. ¿Estamos en condiciones de discutir estupideces? No lo sé. No lo sé.